En medio de las protestas sociales que se realizan en varios sectores del país, especialmente en el Valle del Cauca, la Policía Nacional continúa haciendo presencia en las vías principales y realizando una labor de acompañamiento a los conductores de carga. En el tema de la protesta social o en medio de la protesta social, la Policía Nacional ha hecho un esfuerzo ingente. Tenemos ocho puntos de concentración en el Valle del Cauca y para este tema hemos realizado 81 caravanas, se han movilizado más de 3.800 vehículos en estas caravanas, en diferentes rutas han sido atacados en algunos momentos los conductores, vándalos, delincuentes que se esconden a través de la noche y en lugares donde es difícil la visibilidad, desde allí lanzan piedras o algunos objetos contra los conductores. Sin embargo, insistimos en continuar nosotros con las caravanas, el acompañamiento lo estamos haciendo de una manera fuerte, con un dispositivo mixto, con el Ejército Nacional que nos está acompañando especialmente en la ruta Buga-Buenaventura, donde se mueve la mayor cantidad de carga hacia el puerto más importante del país. Las acciones delincuenciales han dejado un saldo de varios vehículos afectados en las carreteras. Tenemos el conocimiento de 45 vehículos que nos han manifestado o han sufrido algunos daños, de los cuales hemos recibido las denuncias de 27 casos de estos, también estamos prestos nosotros a investigar estos hechos, estamos nosotros en el acompañamiento no solamente de la policía de carretera, sino también a través del grupo de inteligencia y de investigación criminal y con las filmaciones y las pruebas que estamos recolectando esperamos poder judicializar a los responsables de estos actos vandálicos.